El Estado colombiano está ausente totalmente de la implementación. Hay unas entidades que hacen su tarea de la mejor manera posible, pero mientras no haya un compromiso y una voluntad política del gobierno en su conjunto, aquí, para decirlo con franqueza, hay muchos funcionarios del gobierno nacional que deberían estar involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz, que, por decirlo de manera suave, María Jimena, le tienen pereza al Acuerdo de Paz. No vayamos más allá. Y entonces, lo que está pasando es que, por un lado, el Acuerdo de Paz es una responsabilidad de unos pocos funcionarios del Estado colombiano que no alcanzan, por su tarea, a abarcar la integralidad, como lo decía Pastor, de la implementación del Acuerdo de Paz. Y, por otro lado, el gobierno del presidente Duque sigue teniendo una visión reduccionista de lo que es un Acuerdo de Paz en Colombia. Y es hasta políticamente entendible, porque a ellos nunca les gustó el Acuerdo de Paz. Y, obviamente, estamos en este problema, simple y sencillamente, porque hay un gobierno que tiene serias dudas sobre la integralidad de la implementación. Y digo con una visión reduccionista, porque para el gobierno del presidente Duque, igual que lo fue hace diez años para el gobierno del presidente Uribe, un Acuerdo de Paz en Colombia se tiene que reducir a un acuerdo que implique la desmovilización, el desarme y la reincorporación de los alzados en armas que entregaron, que de alguna manera se concentraron en esos espacios territoriales. No abarca el Acuerdo de Paz, ni lo entiende así el gobierno nacional, ir mucho más allá en el tema de la profundización de la democracia en esas regiones que estamos hablando, en la reforma política, en las curules para las víctimas, en el programa de sustitución social de cultivos, que ha estado presupuestalmente cada día más abandonado, en el tema de la reforma rural e integral. Entonces, mientras no haya una implementación del Acuerdo de Paz en todo el territorio nacional, no solamente con el control de las Fuerzas Armadas, que es a lo que siempre reducimos la discusión, y aquí se puede estar fallando, y lo digo con absoluta franqueza, de pronto se falló incluso desde la propia firma del acuerdo, en el gobierno anterior no se ocupó suficientemente el territorio desde el punto de vista militar para impedir que estos grupos violentos siguieran buscando el control territorial de esas zonas. Pero entonces, lo que pasa, simple y sencillamente, es que si usted no implementa el acuerdo de una manera integral, si no llega a esas regiones el Estado colombiano como estaba previsto en el Acuerdo de Paz, pues simple y sencillamente, este episodio de Ituango, lamentablemente, se puede repetir en muchas otras partes del país.